¡Ooooy! ¡Infantes de almendra! Te recuerdo que tienes la receta detallada y por escrito en golosolandia.com ¡Hola golosones! Hoy vamos a utilizar harina, almendra molida, unos huevos, azúcar glas y mantequilla. ¡Vamos a por ello! Empezamos colocando en un bol amplio la mantequilla, que como veis la tengo a temperatura ambiente. Así está más blandita. Le añado también el azúcar glas y todo esto lo vamos a mezclar. Voy a darle unas vueltillas con estas varillas que se me formará una especie de bola y luego lo voy a ir aplastando con una espátula. ¡Eso es! Una espátula de silicona como esta va perfecto. ¿Veis? Ya tenemos una pasta, una pasta azucarada de mantequilla. ¡Muy bien! Por otra parte coloco los huevos en otro recipiente y los vamos a batir. Os digo el truqui de romper las yemas primero porque esto hace que el batido sea mucho más rápido. Así que nada, le damos unas vueltas hasta tenerlos bien batidos. Ahora lo agregamos a la mezcla anterior, como veis aquí, y con ayuda de las mismas varillas le vamos a dar caña hasta que se integre. Así que a dar vueltillas y remover. Esto tampoco os va a costar mucho trabajo. Dándole un poco de caña y un poco de brío, en un minutillo lo tenemos listo. Bueno, ahí está. Así que es el momento de agregar la almendra molida. ¡Para adentro! Vamos a hacer lo mismo con la harina. Pero, mirad que truqui. Siempre a través de un colador o tamiz para que no tengamos grumitos. Esto hará que la textura final sea fina y perfecta. ¡Para adentro toda la harina! Y vamos a darle vueltillas. Ya lo habríais adivinado. Por eso tenemos el recipiente grande. Venga, ya veis como empezando desde el centro hasta los laterales se hacen un periquete. Ya tenemos la pasta de nuestros infantes de almendra lista. Así que la vamos a pasar. Ahí está. Para adentro. Para una manga pastelera. Si no la tenéis no os preocupéis. Podéis hacerlo con una cuchara o con un bibirón. Como os vaya mejor. Pero con esto ya veis. Es muy sencillo. Rellenamos los moldes en un periquete. Y mirad. Si las queréis planitas. El truco es hacerlo directamente sobre el papel de horno o silicona. Dejáis una buena cantidad formando un círculo. Y listo. Luego va a quedar más planita al calentarse en el horno. Y nada. Para adentro va. Lo tenemos precalentado a 175 grados. Y pasados 8 o 10 minutos ya estarán listas. ¿Veis? Perfecto. Aquí los tenemos. Vamos con el toque final. Esto no creo que os lleve mucho trabajo. A través de un colador vamos a tamizar encima un poco de azúcar glass. No os paséis demasiado que no hace falta. Simplemente pintadlas. Y estas otras que os conté que hacía planitas. Pues lo mismo. Ahí están. Ya tenemos listos nuestros infantes de almendras. Solo nos queda disfrutarlos. Mirad que pintaza. No me digáis que no apetecen con un buen café o chocolate. Por lo menos a mí se me hace la boca agua. Y mirad. Vamos a romper uno para que veáis lo jugositos que están. Un postre espectacular en tu casa. A disfrutarlo. Si te ha gustado suscríbete al canal. Dale al me gusta. O compártelo con tus amigos.